La diáspora venezolana exige a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que vaya a Venezuela a constatar la tragedia que viven los venezolanos. Victoria Yosef nos amplía. Gracias, muy buenas tardes. Para la dirigencia política venezolana en el exilio, Venezuela vive un holocausto que exige la intervención inmediata de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Una niña de 19 años murió por desnutrición en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia de esto con la Alemania nazis? A propósito de la misión técnica de las Naciones Unidas que se encuentra de visita en Venezuela, la diáspora venezolana le pide a la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet que no sea cómplice del régimen de Nicolás Maduro y que visite el país. ¿Por qué no fue? Se envió una comisión, pero además una comisión que se ha negado a visitar los principales centros de tortura en Venezuela como son el SEBIN, como es la tumba. Para los venezolanos en el exilio, un pronunciamiento de Michelle Bachelet a favor de los venezolanos abriría las puertas a la entrada de una intervención humanitaria a Venezuela. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el tema de Venezuela se ha discutido. Y hay países, gobiernos como Rusia y China que básicamente han venido impidiendo que el Consejo de Seguridad tome una resolución como lo ha tomado en otros momentos. La situación que atraviesa la nación suramericana mantiene en vilo a quienes viven en el sur de la Florida y no encuentran cómo ayudar a sus familiares en Venezuela. Nosotros estamos aquí desde el exilio obligados, es decir, tuvimos que dejar nuestras familias allá cuando no tuvimos que hacerlo. Yo apenas me comuniqué con mi familia y con mis padres el día lunes después de 100 horas sin luz. En este momento como venezolano me siento muy triste, muy dolido, pero esperanzado, porque el pueblo venezolano ya está dejando de ser pueblo para entrar a la conciencia de un ciudadano. El equipo de trabajo de la ONU que se encuentra en Venezuela desde el pasado 11 de marzo a la fecha ya sostuvo reuniones con el canciller Jorge Arreaza, quien hoy se quedó prácticamente solo durante su intervención en una reunión de Naciones Unidas en Viena, cuando más de 50 delegados de diferentes países abandonaron el foro en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. La mesa técnica de la ONU presente en Venezuela estará en el país hasta el próximo 22 de marzo, día que se espera presente en su informe. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.